Es otro de los cursos que está próximo a iniciarse en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Hay tiempo para inscribirse. Este fin de semana vamos a anunciar el curso de maquillaje profesional. ¿Qué está próximo a iniciarse? Sí, empieza el martes 10 de marzo a las 14 horas. ¿Qué incluye este curso, Jenny? Incluye distintos tipos de maquillajes como el maquillaje social, que es el maquillaje para novias, para quinceañeras, para cualquier tipo de fiesta y también toda la parte de maquillaje artístico, como por ejemplo las caracterizaciones, los maquillajes de teatro, también el maquillaje infantil y el maquillaje para carnaval. Seguramente tu idea es el perfil laboral que vayan teniendo las chicas, pero si alguien quiere aprender a maquillarse, ¿puedo anotarse en este curso? Sí, también porque se da en principio automaquillaje. Entonces primero la alumna aprende a maquillarse ella, porque hay que crear una imagen de maquilladora, tiene que estar bien maquillada la profesional y a partir de ahí se va incursionando en el maquillaje social y en el maquillaje artístico. ¿Cuáles son los tips de un buen maquillaje? Los tips de un buen maquillaje es tener en cuenta el tipo de rostro y también la edad de la persona y qué es lo que queremos resaltar, resaltar la belleza y también disimular las partes que no nos agrada de algún tipo de rostro. ¿Este curso de maquillaje va a ser dictado por quién? Por Gabriela Beltrame. ¿Hay tiempo para inscribirse? Sí, por supuesto están quedando algunas vacantes y recordemos nuevamente que el curso es el viernes 10 de marzo a las 14 horas.